y cierra para que no se escape el aire ahí tiene luz la encubadora internamente la apago, la prendo y aquí debajo está la espuma que tiene que tener la encubadora que humedece o no para albeder listo este es el botón de prendido y apagado ahí la apague y vuelvo y la prendo como hago yo para ponerla encubadora a calentar aquí le oprimo y ahí bajo los grados acá los aumento acá que ella va aumentando el grado me va dando un pito listo y para ponerla a calentar como hago oprimo se y oprimo estar y ella automáticamente entra a calentar el estar se pone en amarillo y cuando está en amarillo es cuando está calentando cuando está en blanco ahí es donde la encubadora no está calentando o sea oprimo estar y tengo oprimido y ahí empieza a calentar y ahí empieza a calentar o viceversa listo y cierra para que no se escape el aire ahí tiene luz la encubadora internamente miren la apago la prendo y aquí debajo está la espuma que tiene que tener la encubadora que humedece uno para para albedecer listo este es el botón de prendido y apagado miren ahí la apague y vuelve la prenda como hago yo para ponerla encubadora a calentar aquí le oprimo y ahí bajo los grados o acá los aumento cada que ella va aumentando el grado me va dando un pito listo y para ponerla a calentar como hago oprimo C y oprimo estar y ella automáticamente entra a calentar el estar se pone en amarillo y cuando está en amarillo es cuando está calentando cuando está en blanco ahí es donde la encubadora no está calentando o sea oprimo estar y tengo oprimido y ahí empieza a calentar o viceversa listo